Hola a todos, se encuentren muy bien Bueno, les quiero decir algo muy importante Que vamos a subir un directo mañana a la mañana Luego de acá a Argentina A las 8 de la mañana Acá en Argentina, no sé en otro país No tengo idea Acá en Argentina vamos a hacer como a las 8 o 9 de la mañana O sea que, pásenlo en el canal Que les dejo en la descripción No va a ser ni en el canal de J Ni en el canal de J Ni en el mío, ni en ninguno de los dos Va a ser el canal que hicimos entre los dos El canal que hicimos entre los dos Entre los dos, bueno Igual les dejo el canal en la descripción El primer link Al canal ese De los dos El de Fran de J Y el mío, o sea, este O sea, este gente Igual se los dejo El canal en la descripción del video Para que vayan a suscribirse A la campanita Si saben cuando Hacemos un video Ya saben que es el de nosotros Porque ven ya la intro Ya te dice todo Bueno Vayan a suscribirse al canal Es así Así saben cuando Hacemos un video Y todas esas cosas Y bueno Hasta que ha sido el video por hoy Para avisarles Es muy importante Para que vayan Bueno, para que jueguen con nosotros También en el Free Fight Chao